Según el informe de la AAA Arkansas Weekend Gas Watch, el precio promedio de la gasolina en Arkansas es de $2.82 por galón de combustible regular sin plomo. Los conductores de Pine Bluffs son los que pagan más en promedio con $2.84, mientras que los conductores de Jonesboro son los que pagan menos con $2.74 por galón. El precio promedio nacional de un galón de gasolina regular sin plomo es de $3.15. Según la Administración de Información Energética, el suministro de petróleo crudo y de gasolina refinada está aumentando. Estiman que las existencias de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron en $5.5 millones por barriles y los inventarios de gasolina de Estados Unidos aumentaron en $900.000. Junto con el petróleo crudo rondando los $70.00 por barril, los precios de la gasolina disminuyeron ligeramente durante la semana. Los conductores en Arkansas pagan el noveno precio de gasolina promedio más bajo del país.